La puche se encuentra molesta y es que a decir de la manaba, la ex de Carlos José Matamoros, Marcela Favara, le está haciendo la vida imposible. Tanto así que la sigue, la graba y la acosa. Oye, por ahí nos hemos enterado que el otro día ha estado en una farra, en una fiesta y que Marcela Favara te ha grabado a ti. Esto es cierto, esto te molestó y que este video incluso se lo mandó a Carlos José. Sí, la verdad sí. Mira, yo estoy soltera, puedo salir con quien se me dé la gana en el sentido de respetándome y aparte también con amigas, andaba incluso con una amiga, con Andrea. Y sí me molestó un poco porque, o sea, con qué intenciones ella viene a mostrarle algo a Carlos José que ya no le incumbe, si yo soy libre de hacer lo que yo quiera. No sé con qué fin, pero al final le salió a marcar a ella, ¿no? O sea, tú hoy le estás diciendo que deje de meterse en tu vida y deje de grabarte con quien tú estés. Correcto, porque yo no tengo absolutamente nada con nadie y lo único que me interesa son las opiniones de Carlos José y de mi familia y nadie más. Sí, fue un amor pasajero para Carlos José, la verdad que no me interesa. Yo estoy contenta, estoy feliz, estoy soltera. Y lo único que me interesa, vuelvo y lo repito, es la opinión de Carlos José, cosa que yo ya hablé con él. O sea, Carlos José Matamoros te respalda y eso es lo que cuenta. Porque por ahí se dice que Carlos José ya la bloquea a Marcela Favala y que solamente te tiene a ti, o sea, que tú solo tú eres tu amiga. Sí, o sea, yo estoy cansada de que ella se meta en mi vida, en la vida de mi ex. Y eso está mal porque ella lleva una hija, lleva hermanas, lleva madre. Entonces, ¿para qué tratar mal a otra mujer? O sea, cuando yo ni siquiera la he tratado así, ¿no? Estoy poniéndole un alto, que deje de grabarte cuando tú estés en algún lugar o cuando estás haciendo algo. Ya, ya basta, deja de grabarme porque yo soy una mujer soltera, o sea, no estoy con nadie. Y así estoy con alguien, ¿cuál es su problema, señora? O sea, es mi vida, no entiendo por qué sufren, ¿no? De boca en boca, Silvana Torres.